Con el hasta fuerza fuerza Nils y saludo para todo el colectivo del museo de Siloé, arrancamos pues con nuestra jornada de ejercicios de hoy martes 13 de agosto de 94, antes de ir a entregar con los ciclistas los otros 10 pares de guayos a Daniel Parque de la Orqueta. Si tienes problemas de salud, problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, cualquier inconveniente que tengamos, si hacemos ejercicio quizá no desaparezcan nuestros dolores, nuestras enfermedades, pero vamos a poder sobrellevarlas, por eso siempre te estamos invitando todos los días para que hagamos ejercicio, porque nadie podrá agarrar tus piernas, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novia, ni tu novio, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu nieta, ni tu tío, ni tu tía, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu primo, ni tu prima, ni tu amigo, ni tu amiga, ni nosotros podemos agarrar tu cuerpo para hacer ejercicio. Ya nosotros los adultos mayores hemos abusado tanto de nuestro cuerpo, consumiendo tanta grasa, bebiendo tantas bebidas azucaradas, comiendo tantos carbohidratos, y obviamente no hacemos ejercicio en la mayoría de los adultos mayores. Hay excepciones, inclusive hay adultos mayores que ni siquiera se enferman, así coman demasiada grasa y tomen demasiadas bebidas azucaradas. Lo importante es que no se desesperen, a pesar de la edad podemos seguir haciendo ejercicio, y la recomendación para los niños, jóvenes, adolescentes, es que hagamos ejercicio de temprana edad. Pero no basta con empezar a hacer este esfuerzo de caminar, trotar, montar bicicleta, venir a los parques, hacer los ejercicios, sino que tenemos que de alguna manera combinarlos con las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas. Ahí va el niño con el otro.